El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha impuesto más de 10 multas al director de Sistemas Normativos Internos del IEPCO por no entregar en tiempo y forma expedientes de elecciones. La representante de Movimiento Ciudadano ante el IEPCO, Ana Karen Ramírez Pastrana, solicitó la destitución del director de Área de Sistemas Normativos Internos del IEPCO, Daniel Pérez Montes. La Secretaría General de Gobierno indicó que hay seis palacios municipales que se mantienen tomados por inconformidades en los resultados de sus elecciones. Ovaladores de San Juan Mixtepec bloquearon los accesos a ciudad administrativa, desconocen a la presidenta electa de ese municipio y piden nuevas elecciones. Alejandro López Jarquín, presidente municipal de Santa Cruz Jujocotlán, puso en marcha obras de pavimentación en ese municipio.